Hola, soy Marian Monguzzi y esto es Bien Cordobés, edición punto a punto. El espacio que impulsa ideas, marcas y emprendimientos de nuestra provincia. De la mano de los líderes del mundo empresario y expertos en los negocios, escucharás historias que merecen ser contadas por sus protagonistas. Relatos de quienes hacen, apuestan e inspiran. Esto es Bien Cordobés. Martín, muchas gracias. Este es el primer episodio de la segunda temporada de Bien Cordobés. Hoy por hoy desembarca en el grupo de Punto a Punto. Y nada, agradecerte por abrirme las puertas de tu espacio acá en Casa Foda, en Córdoba. El pequeño espacio de Casa Foda. El pequeño creo que el más grande. Creo que es el espacio que más se visitó en toda la muestra porque acá se hacen todos los eventos y es un espacio que tiene 450 metros cuadrados. Entonces te permite alojar a 300 personas comiendo o 500 personas bailando o, bueno, nada, a una visita común de gente que ronda las 100 personas, 80 personas y nadie se toca, nadie se molesta. Y todos pueden disfrutar de cada una de las esquinas que tiene. No, me encanta porque aparte supiste como identificar distintas locaciones, distintos lugarcitos para que eso también se vuelva acogedor porque es un espacio tan grande. Decís, che, ¿cómo hago? Y lo resolviste de la mejor manera. El espacio que hoy aloja mi muestra acá en Casa Foda fue un espacio que proyectamos junto con la gente de Foda porque nunca fue un espacio el auditorio. Siempre el auditorio se armaba y se desarmaba para la inauguración y para el cierre, digamos, de Foda y nada más. Entonces estaba tan bien ubicado, tenía tantas buenas vistas y todo que le digo, chicos, yo sí, o sea, yo ya había quedado seleccionado para participar y todo. Le digo, pero hagamos el auditorio. Yo lo vengo viendo en otras ferias del mundo donde el auditorio, hay gente que lo hace, sí, pero es enorme y tenés que, bueno, lo vamos a hacer igual. Se encaminaron ellos también y bueno, y surgió. Yo tenía un sponsor muy fuerte que era el que me bancaba para hacer todo el proyecto porque el proyecto era bastante ambicioso y bueno, el día del armado el sponsor se baja y yo me quedo con todas las cosas compradas del proyecto sin hacer. Así que bueno, me agarré un ataque de pánico, que nunca había sentido eso. Sí, aparte vos tenías una presión y estaba tu nombre, porque en definitiva no era el sponsor, eras vos. No, 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 y ya era un espacio más y ya la gente sabía que iba a haber eso. Entonces, nada, fue sentarse y decir, bueno, tengo que hacer algo con esto, cómo puedo modificarlo, cómo puedo ampliarlo, cómo puedo que se luzca todo lo que yo quería. Y bueno, fueron dos días de proyección, hablé a todos los colaboradores, que son un montón, son como 20, que se portaron excelente y bueno, y todo, dale, lo encaremos. O sea, así que llamar a Patagonia para eso tenía 450 metros de piso disponible para usar como alto tránsito y así con todas las marcas y todos, súper buena onda, súper apoyando. Y bueno, la verdad que fue uno de los espacios que más premios tuvo y yo, cada uno de los premios fue una sorpresa para mí. ¿No te lo esperabas? No, 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 para nada. Fue hermoso, la verdad fue muy lindo. Y bueno, nada, tiene sus frutos también, porque el espacio, como te digo, es muy grande, es muy alto, pero así todo no parece tan grande y tan alto y tan gigante cuando vos lo vivís, lo caminás y también un poco cuando entendés de qué va a cada una de todas estas partes. Contame en qué va, porque tiene que ver algo con Japón, ver cómo está esa mixtura de... Japón para mí es como, bueno, la cultura japonesa, no Japón de por sí, pero la cultura, bueno, no sé, tengo una conexión muy grande con toda esa cultura y he visitado Japón dos veces y cada una de las visitas, siempre digo, no va a ser la última porque te traes tanta energía, tanta buena onda y tanta conexión con lo que nosotros no estamos acostumbrados, que es el tiempo, el disfrutar de eso, el disfrutar de los procesos y no de cómo es el resultado. Del resultado. Bueno, nada, o sea, visitar Japón, no sé, yo no conozco la India, pero la gente que conoce la India siempre se trae muchas cosas allá también, no objetos, sino cosas valorables. También uno va a un país donde es tan pobre que sentís que vos sos muy millonario, digamos, vos tenés demasiado... Y te das culpa a decir algo. Tal cual, entonces venía que decís, che, pero hay gente que vive con menos... Bueno, en este caso no es así, todo lo contrario, pero la forma en la que la gente vive, en la que la gente toma cada una de las partes del día o de su vida es alucinante. O sea, es pura pasión y todo se rige a través de cómo la religión a ellos lo guían. Digamos más, ya que hay dos religiones y cualquiera puede ser de las dos religiones y los templos son de las dos religiones y está todo bien. Es el respeto que tienen para con la gente y para con la naturaleza y para con la forma de vida y con la simpleza, pero es muy hermoso. Entonces, bueno, cuando yo... Son perfectos. O sea, yo miro un plato de comida japonesa y vos decís, esta pulcritud, esto tan chiquitito pero tan exquisito en todos sentidos, es como que ellos son eso. Porque el proceso para realizarlo no es una polenta, la hacemos rápido, comemos y ya está. Es una polenta. Qué riquísima la polenta también. No, no, que amo, que yo como todo el tiempo, pero digo, la polenta es rápida de hacer y te llena y está perfecto y es barata. O sea, ellos tal vez te hagan una polenta, pero el proceso para hacer la polenta tardó mucho más tiempo y se pusieron a cocinar realmente y se pusieron a servirte el plato y que el plato sea lindo y que vos disfrutes de ese momento mientras lo estás comiendo también. Bueno, nada, es mucho más amplio que eso. Entonces, bueno, cuando yo supe que esto era un auditorio, digo, tiene que ser un auditorio, pero pensado como si fuera un templo japonés, donde vos normalmente cuando entras a un teatro antiguo, entras como así, entras y ves toda la cantidad de cosas que tienen los teatros antiguos que te han hecho para que vos pases más tiempo en el teatro. Vos ibas a hacer lobby al teatro y después disfrutabas del espectáculo. Los teatros modernos son muy fríos. Vos vas, ves el espectáculo y te vas. O sea, no hay nada que disfrutar dentro. Una buena butaca, capaz que cómoda y para notar tecnología. Claro, entonces, bueno, lo que pasa normalmente en estos auditorios, en estos teatros, teatritos o lugares de encuentro, vos venís a ver al expositor, al auditor, a lo que vaya a ver y te vas. Entonces, yo digo, ¿cómo puedo hacer para que la gente permanezca en el lugar, que no se canse y que a su vez disfrute de estar ahí y que a su vez también el espacio se puede usar para otras cosas? Porque un auditorio tiene sillas y nada más. Entonces, ¿cómo dividir todo esto para que sean sillas que se ponen un día y se sacan o que haya sillas permanentes y que sean parte de una muestra y que también haya un lugar para recorrer y un lugar para leer y para sentarse y para acostarse? Eran muchas cosas juntas. En los templos vos tenés una entrada, que en este caso yo la hice con estas telas que van bajando. Son iguales, digamos, son telas, nada más que son un poquito más altas, en donde vos te obliga a hacer una reverencia para entrar. Como, de alguna manera, vos hacés una reverencia y le generas un respeto al lugar antes de saber qué es lo que hay atrás. Para mí también en Japón se usa para que no entren las moscas, pero ellos lo explican de esa manera y es más lindo. Sí, sí, sí. Igual... Y es una forma que tiene que ver también con la humildad, que hemos muchas veces perdido en varios aspectos. Es una tela, ¿entendés? Una tela, nada más que una tela. Vos tenés que agacharte, entrar y entrás a un lugar de permanencia, que es el espacio donde hay como una escultura o podría ser una pérgola o algo, donde vos tenés un asiento, donde te sacás los zapatos y necesitas sacártelo o te dejas el abrigo y lo que sea. Y de esa manera vos estás más relajado o dejas tu cartera, no sé, es como el espacio donde vos dejas todo lo que te molesta y entrás a disfrutar del espacio. Hay un espacio verde, hay un espacio de agua, o sea, un espacio de agua que yo lo pensé más como, primero que la presencia del agua para mí siempre es re importante y también hay que estar con nosotros todo el tiempo. No sé, viste que vos vas a un lago, un lugar que tiene un lago y vas a tomar mate al lado del lago, no te pones de espalda al lago. Las ciudades antes miraban, no miraban a los ríos, le daban la espalda a los ríos y después con el tiempo se dieron cuenta de que son espacios lindos, agradables, que te dan ganas de estar. De hecho la ciudad de Córdoba hoy en día mira a los ríos, pero en realidad antes no era así, era la mugre. Bueno, claro, en este caso el oriental siempre cree que el agua es vida, entonces vos la tenés ahí y está, siempre es lindo estar cerca. Bueno, el agua para mí era importante y fue un desafío hacer un estanque acá en el tercer piso, tiene 2.000 litros de agua, o sea, un quilombo. Grande desafío. Y cuando lo planteaste, ¿qué te dijeron? Y me dijeron, che, fíjate, porque si llega a perder, te arruinás toda la muestra entera porque todo está por debajo. Y bueno, yo insistí, insistí. Bueno, me imagino que vos, Martín, cayó con esta idea, dijo... Sí, bueno, en realidad nadie mucho entendía el proyecto hasta que se ejecutó, porque estaban cada uno con su espacio que no daban más de la cantidad de gente que había adentro. Y decían, pero qué vas a hacer acá, o sea, en qué momento... O sea, bueno, y la cosa era hacerlo con tiempo, nos metimos dos semanas acá adentro con todo el equipo y cada parte fue desarrollándose con tiempo, con su proceso y demás. Me encanta porque aparte todo tiene que ver con todo. O sea, vos al principio ves, son piezas únicas cada una, pero en definitiva, y vos siempre trabajaste piezas grandes. Sí, enormes. Como un complejo de petizo, le digo yo, ¿viste? Pero sí, todo para mí tiene que ser grande. Es como... Siempre las esculturas y los espacios más grandes te llaman la atención, ¿entendés? Es como que te genera una... Te queda más grabado en la mente, me parece. No sé, a lo mejor. Martín, venís de Villa María. Villa María, yo vivo en Villa María, pero nací... Villa María, pero no naciste. Nací en Las Perdices. Las Perdices. Sí, un pueblo del sur de Córdoba, muy chiquito. ¿A qué edad te fuiste de Las Perdices? Yo me fui a los 15 años, pero porque yo quise irme a estudiar otra cosa, a un secundario de otra localidad, porque yo quería ser veterinario, entonces el colegio era... Bueno, te gustan los animales. Sí, sí. Te encantan. Entonces, bueno, me guié por aquel lado y después me fui a estudiar a Villa María, cuando terminé el secundario estudié en Villa María Turismo. Terminé Turismo y me vine a Córdoba a estudiar Arquitectura. Terminé Arquitectura y me volví a Villa María a trabajar como arquitecto durante 10 años. Y mientras tanto yo, desde los 18, ya estaba incursionando en las artes, hacía obras, las vendía. ¿Pintabas? Sí. Tenía un vínculo ahí con el arte medio escondido, pero estaba. Y trabajaba con galería. ¿Por qué escondido? ¿Por vos? No sé, tal vez porque... Por desconfianza de lo que hacía, a lo mejor. Por vergüenza. No sé, la verdad, nunca me lo replanteé. Pero no me gustaba mucho contarlo. Yo tenía el vínculo económico con las galerías, trabajábamos, todo perfecto, pero... ¿Tipo en tu vínculo más cercano? No, no, la gente por ahí nadie sabía, o si sabían, nada. ¿Viste el típico que vos, no sé, te ponés a hacer ropa y la gente te pide que le regales ropa? Y a mí me molesta que la gente se aproveche de esas cosas. Sí, claro. Y vos hacés cuadros, no sé, soartista. ¿Se quedan echadas en una... Sí, hacemos dos manchitas y bueno, y así como que se desprestigia un poco. Sí, se desvaloriza totalmente. De hecho, en mi casa yo no tengo cuadros míos. ¿No tenés uno tuyo? No, ponélele, tengo uno, lo cambio, pero no, me gusta tener de otra gente. Mirá. Yo veo mis cuadros todos los días, entonces como necesito que en mi casa haya otra cosa que no sea. Claro. Y qué te inspira, o sea, qué tipo de obras te gusta tener en tu casa, qué es lo que vos decís, yo creo que el agua, la naturaleza, Japón te inspira, pero qué es lo que hoy hacen tus obras. Bueno, viajar es parte, viajar y no desenfocarme en el eje principal de mis obras, que es tratar de que todo el proceso sea natural, orgánico, esforzarme para que esas tintas realmente surjan de la naturaleza, que esos colores realmente vengan de la naturaleza y yo soy consciente de que esos colores duran mucho más tiempo que un acrílico, que un óleo, que cualquier otro porqué. Que un óleo no creo porque el óleo está hecho a base de todos los productos naturales. De hecho, el óleo más logrado de todos y el que nadie puede reemplazar es el color negro que se hacía con la tinta de las momias. O sea, ese negro nunca más se pudo volver a hacer porque claramente no podemos estar sacando momia y rasparla, pero ese negro era el negro pleno que le decían. Hoy en día no existe más. Ese negro que usaron los primeros pintores, que ellos sí hacían sus propios óleos, porque es aceite y tinta natural. O sea, antes no había tinta artificial. O sea, lo disolvían con aceite en vez de con agua. Claro, y el aceite hace que perdure mucho más tiempo y que sea más fácil de pintar y que vos puedas pintar hoy y mañana retocar porque tarda un montón en secarse. Entonces, bueno, esos colores sí eran naturales, pero tenían esa base como aceitosa que hacía que el producto quede como sellado. Entendés? Que sea como una capa que después la laqueaban encima para que tenga más durabilidad. Entonces, nada, son eternos las obras del siglo XIX y antes, y siglo XVII y XVI. Mis obras, no, es una tela que está tan intervenida con tintas naturales que termina siendo porosa y a su vez tienen la doble función, que es la de absorber el sonido, que eso para mí es muy importante porque aparte siendo arquitecto vos te esforzás en que esas cosas pasen en una casa. No podés poner todo mármol y granito, digamos. Que tengan algo además de utilidad, además de ser lindos, bellos y generar un aporte más visual. Claro, yo trabajo mucho con obras muy grandes y que se ponen en pasillos tal vez, en un lugar donde no podés aparecer la obra de lejos. Entonces, el taconeo de los pasillos te lo absorbe la obra y a su vez cumple otra función estética. O en escaleras, ¿viste? La doble altura de las escaleras. O en ambientes gigantes, que acá en este espacio no hay tantas obras, pero así todo termina siendo muy acústico el lugar. Totalmente. Porque también todo este trabajo que hay de madera también hace que la pared sea acústica. El celorraso también tiene toda una doble función, la cantidad de cortinas, la altura de las cortinas. Sí, sí, sí. Sí, y la tremenda obra del inicio también. Claro, esa obra, por ejemplo, bueno, parte de la cultura japonesa, ellos viajan todo el tiempo en contacto con la naturaleza en cosas básicas como la madera, la tierra, el agua. Pero tienen mucha tecnología oculta de atrás que por ahí la gente no la ve. Y eso también es importante, digamos, salir con lo terrenal, pero usar la tecnología. Ellos allá no usan celulares como nosotros tenemos acá. O sea, la gente nueva, la gente de mi edad, de tu edad, no usa el último iPhone. Usan celulares viejos. Mirá. Ellos le temen al contacto constante con la tecnología. O sea, no usan redes sociales. Muy poco, muy poco. De hecho, hay como una moda de utilizar cámaras viejas digitales. Sí, sí, sí. Están todos los adolescentes con las cámaras digitales. Todavía no nos ha llegado eso acá, pero ya va a llegar dentro de poco tiempo. Pero qué lindo, ¿no? Hermoso. Sí, sí. Como decís, no, para, para. Esto es un montón. Un montón. Vamos, volvamos. A mí me pasó un poco con TikTok, ¿viste? Es como, tengo 35, 36, cumplí hace dos días. Pero es como que digo, che, TikTok es tan rápido que me cuesta seguirle el ritmo. Me acelera. Sí. No necesitamos cosas que nos aceleren más. La vida ya es acelerada. Yo no caí todavía en la droga del TikTok. No, no, no caigas, no caigas. O sea, incluso son más o menos de mi generación. No lo vas a entender, ¿viste? Yo voy a cumplir 40 el mes que viene, así que. Bueno, estás muy bien. No, no. No, hay que replantearse un poco la forma que tenemos de vivir. Y un poco consumir este tipo de cosas hace que uno se replante. Che, creo que es por acá. Y no por el lado del plástico, el excesivo uso del plástico o el excesivo uso de, no sé, los recursos naturales. Todo como un cliché, todo muy de moda esto. No me gusta hablar mucho de este tema porque es como si estamos hablando todo lo mismo. Pero es muy lindo hablarlo, pero tenés que hacerlo, tenés que aplicarlo. Nosotros siendo arquitectos, por ahí vos decís, bueno, vamos a tratar de que las casas sean más ecológicas. Y no terminan siendo ecológicas porque el hormigón es un producto que es muy antiecológico, si quieres. El proceso para realizar el hormigón es de un consumo de energía enorme. Entonces ya está. ¿Por qué te vas a forzar a hacer una casa ecológica si no lo vas a lograr nunca? ¿Qué vas a juntar el agua de lluvia? Y va, sí, bueno, dale. Sí, sí, sí. Hácelo. Después contame cómo funciona. Qué importante eso que definís ahora que es la práctica, ¿no? No tanto el discurso de lo que estamos todos acostumbrados a escuchar y esa moda de conservar el ambiente, sino el ponerlo en práctica con pequeñas cosas. O sea, no es cuestión de decir, che, hago una casa completamente sustentable. Sí, estás vestido de ropa totalmente plástica o que vos sabés que ese algodón no viene de la mejor manera. Martín, ¿cuál fue ese click que tuvo Martín post tener su estudio de arquitectura para decir, nada, quiero empezar a vivir de esto, quiero empezar a salir a la luz, quiero empezar a exponer mi arte en el mundo? Fue bastante trágico. En realidad yo como arquitecto y con mi pareja, que somos los dos que trabajamos en el estudio, yo no trabajo más, por suerte. Se quedó él, lo dejaste. Sí, sí. Tuvimos siempre muy mucho trabajo, o sea, vivimos en una zona que tiene un poder adquisitivo que en su momento y ahora también la gente construye un montón y bueno, nada, es una zona dentro de la provincia, dentro del país donde se gasta y la gente aprovecha que tiene dinero para hacer cosas y hacer cosas lindas y bueno, nada, le va bien a la mayoría de las personas que trabajan de eso y de otras cosas también, ¿no? Entonces siempre tuvimos muy mucho trabajo, incansable. Yo llegué a tener 15 casas a la vez construyéndose y es un montón para un profesional nuevo. Porque de ahí también aprendes un montón a que no todo es plata, no todo es tener más casas. ¿Dónde está ese equilibrio en decirle en hacer, hacer, hacer y dónde lo disfruto? Explotado el teléfono, la agenda, o sea, bueno, un montón. Sí, y la necesidad también de decir, che, las cuadrillas, las personas que me ejecutan la obra y lo que sea, es re difícil también encontrar. Entonces también es una dificultad para los arquitectos, para las empresas constructoras. Y era tanto el trabajo que teníamos que yo ya armaba grupos de trabajo con el mismo equipo de gente y llegué a tener un excelente vínculo con un sector, creo que era en las perdices donde yo trabajaba un montón ahí también a hacer casas por cantidad, así como un complejo de viviendas. Y yo tenía gente encargada que construía y me guiaba y me seleccionaba. Bueno, nada, mano derecha total. Y eran, la mayoría eran de la comunidad boliviana, yo siempre trabajé con ellos porque son gente muy trabajadora, muy respetuosa, que me generan esto del oriental, viste, de che, te pido permiso para tal cosa, te pregunto todo por las dudas. Bueno, de hecho, la comunidad boliviana, paraguaya, toda esa zona tiene una relación directa con el oriental increíble. Entonces, nada, es muy lindo. Y ellos muy agradecidos con todo esto, seguían trayendo más gente para trabajar y ellos ya tenían su casa acá y se compraron el auto y para mí era hermoso todo su avance. Verlos crecer. Sí, y ellos nunca se habían ido de vacaciones, entonces les digo, bueno, ¿por qué no se van a la sierra, pá, como incentivándolos a que hagan las mismas cosas que hacemos nosotros acá? Porque su vida es trabajar y nada más, entonces también, bueno, por lo menos con la gente que yo trabajaba, me da mucha pena eso, que disfruten también de otras cosas. Y nada, se empezaron a ir a un río, a la montaña, para él, le empezó a gustar. Entonces, un primero de enero, toda la familia esta se va a un río, en Pampayasta, que es un río que hay acá cercano, y bueno, no sabía nadar y uno se ahogó, digamos, que era como el jefe que comandaba todo. Y no lo podían encontrar porque el río se lo llevó y ahí quedó durante una semana sin aparecer el cuerpo y yo estaba tan angustiado con la situación, porque no solo yo tenía un vínculo sentimental con ellos, porque realmente eran gente con la que yo veía todos los días, yo le había pagado de más ciertas horas para que ellos avancen y que ya estaban cobradas y al revés también y así, que no solo era una cuestión sentimental y que se me iba a armar un bardo tremendo a mí en las obras, sino también económico porque los arreglos los teníamos entre nosotros dos. Entonces, fue tan feo, tan feo ese momento, fue un momento muy, que yo me lo acuerde, se me pone piel de gallina, que dije, no quiero hacer más esto. O sea, me pasó una vez en 10 años. Hay gente que le pasa todos los años, hay gente que no le pasa nunca. Sí, pero fue lo suficiente para entender cuál es tu límite. Totalmente. Entonces dije, yo no quiero hacer más esto, no quiero que otra vez pase esto, porque la profesión es hermosa, hermosa. No está bien valorada, no está bien paga, pero si vos lo sabés disfrutar, levantándote todos los días de la mañana y sabiendo que tenés que ir a la obra a las 7 y todo eso y que todo fluye, es hermoso, pero bueno, no fluye. ¿Y qué es lo que te hace ver a vos de que este rubro tan exquisito que es la arquitectura no esté bien valorado hoy? ¿Quién crees que no lo valora? No lo valora el cliente y no lo valora... Pasa que acá nosotros no estamos acostumbrados a gastar plata en esas cosas. Para vos, el arquitecto es el que te hace el dibujito y que te cobra excesivamente por hacer eso. Y que le pedís rentas como si fuese... Claro, entonces en otros países el cliente no se contacta con el arquitecto directamente. O sea, construyen empresas constructoras que están todas en blanco, que funcionan todas perfectamente, que hay una persona de higiene y seguridad ahí controlando de que tengan casco, de que tengan seguro, de que tengan todo. Y el arquitecto construye y nunca ves al cliente que te viene a decir ¿y por qué pusiste el caño ahí? ¿Qué te tengo que dar un curso de por qué estamos poniendo el caño? ¿Y por qué estás haciendo esta pared? ¿Y por qué es así? Entonces eso es muy desgastante y hasta que no sea tan caro tener todas las personas en regla y construir como tendríamos que hacerlo, va a ser así. La arquitectura va a ser así acá. Nuestros honorarios son siempre muy bajos en relación a lo que tendrían que valer. Porque si la casa se cae, nosotros nos tenemos que hacer responsables económicamente de eso, con nuestros bienes. Sí, que va mucho más allá del diseño. Y si se cae, no voy a tener la culpa yo, va a tener la culpa la persona que lo hizo, que está en negro, que vive bajo la línea de pobreza seguramente. Entonces, ¿qué le va a echar la culpa a un pobre hombre que hizo lo que su capataz le dijo que haga? ¿Y vos ves que esas condiciones de juego pueden llegar a cambiar en una nueva Argentina? Seguramente, ¿no? Es que sí. ¿Necesitan ser cambiadas? O sea, sí, o sea, en algún momento eso tiene que cambiar, hace mil años que se viene haciendo de esa manera y no está bien. Entonces, con una Argentina que tenga más control, que una empresa constructora sea accesible y no algo solo para millonarios, vos podés pagar esa diferencia y quedarte tranquilo y que sea una costumbre que sea así. Y vos como consumidor, ¿contratar también empresas sólidas que contengan esta cultura? Claro, pero pasa algo de nuestra cultura, que nosotros nacemos, nos tenemos que casar, tener hijos, un perro y hacernos una casa. Y a los 18 años, ¿a qué nos vamos a dedicar toda la vida? Claro, pero el hecho de hacernos una casa, hay gente con 20 años que se está haciendo una casa. En otros países es impensado eso, toda la gente alquila. La persona de clase media no se compra una casa. Aparte que, ¿para qué? O sea, vos prorrate a lo que gastas en hacerte una casa y en toda tu vida no la vas a pagar si pagaron un alquiler. Entonces, claramente, pagás un alquiler. Pero nosotros tenemos eso en la cultura nuestra, que tenemos que hacernos una casa, esa herencia, y que nos tenemos que comprar el sitio y juntar un montón de plata. Y los créditos, en su momento, ayudaron a que eso sea real. Y bueno, mientras nosotros pensemos de esa manera, la gente va a salir a las 11 casas. Martín, ¿y este fue el punto de quiebre? Que vos dijiste, che, dejo la arquitectura y me dedico. Solucioné todos los problemas que había, todo, 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 dejé todo en cero y dije, gracias. Gracias. Tengo que hacer otra cosa. ¿Y esto lo disfrutás a pleno? Depende de vos. Y claro, lo que yo venía haciendo una vez cada tanto, lo empecé a hacer todos los días, con mi taller, con mi espacio, enfocándome en eso. Y no, yo creo que cuando uno tiene un pensamiento así como de lo que uno quiere a largo plazo, sin tener el apuro de tenerlo ya, 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 las cosas te van surgiendo. Y todo lo que yo quise hacer como un sueño, se fueron logrando. Me encanta. Me encanta porque eso es un mensaje que por ahí parece difícil, pero vos lo llevaste adelante. Y es una realidad. Pero es así. ¿Cuántas veces vos pensaste en que querés tener, no sé, bueno, vamos a poner cosas, pero te gustaría en algún momento ir a comer a tal restaurante y de golpe te encontraste dueño, después yendo a comer a ese restaurante? O, ¿cómo me gustaría conocer aquella casa? Mirá, siempre paso al frente y nunca la conozco. Y la vida hizo que vos seas amiga de no sé qué, no sé qué, no sé qué, y caíste y conociste esa casa. Decís, ¿cómo pasó esto? Le pasa a todo el mundo, nada más que por ahí la gente no se pone a pensar en esas cosas. No. Pero es cómo vos te planteás o te plantás ante una situación que decís, yo quiero el día de mañana tener un trabajo y una casa y un auto y una familia. Bueno, ahorita, si vos no la querés ya y tenés paciencia, las cosas van a llegar. Martín, ¿y a dónde querés estar de acá cinco años? ¿A dónde te ves? No, no, no. ¿No tenés un sueño aspiracional? No, porque no me manejo de esa manera, digamos. ¿Cómo te manejas? Me manejo bajo los instintos. Me encanta. Te juro por Dios. Cuando yo me noté en Casa Foa este año, vine a la reunión y todo, yo había algo de esto que no me cerraba, no me cerraba, no me cerraba. ¿Algo de Casa Foa? Algo de Casa Foa, del edificio en general que no me cerraba. Sí, sí, sí. No entiendo por qué. Sí. Después, bueno, pasó ese accidente que se inundó la Belisarfil, se llenó todo esto de agua. Hace seis meses. Era eso, era eso. Yo decía, era eso. Y todo mi proceso de Foa este año fue terrorífico, porque pasaron un montón de cosas. Yo iba a comprar nafta y justo había aumentado. Como que todo lo que iba pasando yo lo miraba como negativo, porque yo estaba predispuesto y estaba negado con lo que estaba pasando. Todas las cosas salían mal. Y yo, dale, y dale, y dale, y dale, y bueno, terminó siendo este espacio que está ahora, que yo estoy re contento, la verdad, estoy muy contento. Porque también me gusta contar esto de que simula ser un templo y de qué pasa en cada cosa. Por ejemplo, todo ese conjunto de árboles que hay ahí, la idea principal era concientizar sobre la tala de los bosques y la quema, y bueno, todo lo que viene pasando. Lo que pasa es que no era una imagen muy positiva la que yo estaba dando, era totalmente negativa. Y un montón me dijeron, che, es un bajón el concepto, para hacerlo en todo el espacio. ¿Viste que con esos mensajes negativos te generan un cambio de conciencia? Después, una vez escuchándolo de ellos, yo me di cuenta de que sí era muy negativo. Entonces, bueno, dámelo, pero en poco espacio. Justo la persona que yo llamo como colaboración de un aserradero, que en esta tormenta que se rompe la Bélez Árfil, le voltean un árbol que había plantado él hace 40 años. Y me pareció interesante que sea ese el árbol que se reutilice en ese árbol gigante y en los árboles más chiquitos. Entonces, todo el mismo árbol, que la cultura guabisabia hace esto, digamos, de que no todas las cosas empiezan y terminan. La vida sigue para la madera de ese piso que está puesto en una pared, para esta madera, para todos los materiales que van como mutando y pasan a ser otra cosa. Para esta tela que fue el godón y que ahora es un panel, ¿entendés? O sea, como para todo. Me pareció interesante mostrar ahí como la otra forma de vivir, ese tronco que se cayó y que la persona lo sembró, o sea, lo plantó cuando era muy chico. Y bueno, así fue pasando. Esto, por ejemplo, que es la pinocha de la araucaria, un árbol que me encanta. Larga esta pinocha que yo saco una tinta, que con esta tinta es un tono hermoso que es este. De amarillento. Claro, y que me pareció interesante traerlo como producto acá para mostrarlo, digamos. ¿Ya te sacas estas cortezas? No, mi vecino tiene una araucaria gigante que en cualquier momento le voltea la casa y todo esto cae arriba de los techos. Y me encanta como has intervenido hasta incluso las paredes. O sea, fue... Sí, parecen como pelos. La gente cree que son hierros de obra. Parecen hasta viboritas. No sé, como... Me parece súper entretenido. Así que, bueno, por ejemplo, esta pared, que es una pared que te echa de pisos de Patagonia, una pared... Es un piso que ellos no venden más. Un piso que traían de Francia, creo, no me acuerdo exactamente. Y que ellos me dieron ocho metros cuadrados, los últimos ocho que le quedaron, y yo los corté de esa manera y con unos pitutos fueron teniendo como encastres de diferentes alturas en la pared y con estas luces que se iluminan de atrás, de noche parece que fuera como un teclado, así que va saliendo. ¿Viste las teclas de antes? Las teclas de la compu. Y es una pared que todo el mundo termina sacándose una foto. Va, la máquina de escribir. Claro. Bueno, tienen que venir, porque todas estas cosas que estamos contando nosotros las estamos observando y ustedes no las están viendo. Así que tienen que venir a la casa a foba. El cuadro gigante tiene un QR en donde vos, si lo tomás con el celular, podés ver el cuadro grande en realidad virtual. Me encanta. Que es una tecnología que se viene aplicando desde hace unos años en las obras de arte, que suman al valor de la obra de arte. Y que es muy interesante que la gente se pone a jugar a ver, mirá cómo se ve este volumen, el cuadro siendo volumétrico. Che, Martín, recién te pregunté tu sueño, me dijiste que eras una persona que se manejaba en base a la intuición. ¿Qué está intuyendo Martín ahora? No, la verdad... Porque ahora te voy a llevar más como el presente. O sea, ¿termina Casa Foa de acá en 20 días, 15 días? Sí, y nada, estamos planificando Casa Foa a Buenos Aires. En octubre. En octubre, que tal vez me coincide con un viaje, entonces también estoy viendo si me presento o no me presento. Pero como son 40 años de Casa Foa allá, no sé si de Casa Foa o de la fundación, me parece que estaría bueno rememorar esos 40 años y que la gente se ponga en las pilas para que se note en el diseño de esos 40 años de proceso que viene atravesando todo el interiorismo, ponerle en este caso, y el arte y todo lo que tiene que ver con Casa Foa. Entonces, tal vez ir a Casa Foa a Buenos Aires, que siempre desde hace muchos años que me vienen insistiendo los propios agentes de Casa Foa, pero no, no tengo así como una... O sea, siempre nosotros nos presentamos... ¿Y este trabajo personal que has hecho? Porque se nota, o sea, en esta conversación que hemos tenido, que has laburado desde chico y has derrubado mil barreras. ¿Considerás que es un trabajo personal que tienen que hacer las personas que deciden tener una idea, que deciden llevar adelante un proyecto? Porque me imagino que todas las dificultades que vos tuviste para enfrentar esta obra la tienen muchos empresarios en su día a día. Obviamente. Y nada, vos lo que hiciste fue arremangarte, decirte, bueno, juntemos a mi gente más querida, a mi gente que siento equipo. Si uno no se arremanga, no va a poder lograr nada. Yo he visto en todas las muestras donde uno va, el artista, el arquitecto, quien sea, el dueño del espacio, algunos están arremangados, limpiando el piso, y otros están así, cambiaditos divinos, esperando que lo haga alguien, que vos le pagaste o que creés que le pagaste. Entonces, en el momento que uno te ensucia las manos para hacer la obra o para montarla, es como raro, ¿entendés? Ensuciate las manos. Ensuciate, o sea, metete. Y también hay que dar la cara y decir la verdad. No sé, vos estás, me imagino una empresa, digamos, que muchas veces tiene que tomar decisiones difíciles. La decisión la tenés que decir vos, no, tu subordinado, digamos. Tiene que ser uno, porque si no, ¿cuándo expresar la confianza? A la gente de FOA que me dieron este espacio tan gigante, si yo no me hubieran tenido la confianza de dármelo, sabiendo que iba a haber un espacio que iba a quedar bien, ¿cómo se lo van a dar a alguien que sabe que no se remanga las manos para terminarlo? En tiempo y en forma también, porque son muchos metros, muy muchos metros. Nosotros terminamos el día de la inauguración. El estanque se llenó el mismo día de la inauguración, sin saber si iba a estar pinchado. Y no estaba. No, no, no. Me encanta. Martín, gracias. De vuelta, los invito a que conozcan más las obras de Martín, que aprovechen este talento cordobés, que lo tenemos muy cerquita y por ahí siempre tenemos la posibilidad de valorar cosas de afuera y teniendo cerca tenemos arquitectos, diseñadores de tu impronta que, bueno, está bueno. Me pasa a ponerle que por ahí es difícil conseguir espacios acá en Córdoba para poder montar una muestra, por ejemplo, como esta. Porque tenés que anotarte y presentar tu proyecto y tal. Sí, tedioso. Tedioso. Burocrático. Y nosotros la semana pasada inauguramos una muestra en Los Ángeles. En unos meses, una en México. Como todo el tiempo surgen esas cosas y la gente de afuera en lo que decía de que vos podés armar una muestra. Totalmente. Y de golpe de acá tal vez estemos esperando que gente de afuera venga a mostrar sus cosas. Entonces, hay que valorar, me parece, un poco el talento. Qué buen mensaje. No digo el mío, digamos el de... Porque creo que todos somos talentosos. El de la gente de acá, digamos, mostrar que acá pasan cosas también. Sí, sí, sí. Sí, y entender también de que esto que estás diciendo vos es un despertador. Que llegó la hora de romper todas esas estructuras que tenemos. De decir, che, esta burocracia hacen de que talentos como vos, diseñadores como vos, si quieren ir afuera, quieran exponer su obra afuera, consideren de que es más fácil exponer afuera porque su público también lo hace más posible. Entonces, entender de hacer el camino más fácil. La reflexión. Porque el talento, la mente y las ideas existen. Así que darle lugar a eso. Bueno, gracias. Gracias por tomarte el tiempo de venir acá. No, por favor. Gracias. Al espacio con el frío que hace hoy. Está helado, está helado, está helado. Pero ahora cuando llegue el atardecer nos pega todo el sol y todo vuelve a nacer. Se pone lindo, se pone lindo. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Es muy amable. Gracias. 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 Gracias.